El artista mexicano Gabriel de la Mora expone en Londres piezas a base de material reciclado como placas de aluminio de imprenta soft-set que emulan pinturas abstractas. La conocida galería Timothy Taylor presenta 11 piezas conceptuales y contemplativas. Me gusta más que ser mexicano que el trabajo sea universal de alguna manera. Así como artista me interesa, no me considero ni pintor, ni dibujante, ni escritor, reducir el arte a una técnica se me hace totalmente injusto. Me encanta ser una persona que trabaja con ideas y con conceptos y cada idea o cada concepto, cada pieza, pide una técnica en particular. Y lo mismo con el arte. El arquitecto convertido en artista presenta además un tríptico de gran formato hecho a base de mantillas de caucho. La primera vez que hago una pieza de gran formato está dividida en tres paneles ya que en el estudio es muy chico y está lleno de cosas, suenas de zapatos, cascarones de huevos, mantillas de caucho. O sea, soy un recolector de alguna manera de basura, de muchas cosas que se clasifican y forman un archivo para hacer algo más. Las obras del mexicano tienen conexión con movimientos y artistas modernos, pero su principal inspiración proviene del artista surrealista Marcel Duchamp. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex. Gracias. 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 Gracias.